Sobre todo aquella gente que es incorrecto que tengan conectado el drenaje cubial de sus patios al sanitario pues que tengan la precaución de no verter cosas sólidas porque es lo que ocasiona los taponamientos en los colectores en la red de alcantarillado ¿Qué es lo que más afecta aquí en este caso? ¿Qué tipo de costes? Pues digo que nos hemos encontrado de veras de estufas, tanques de gas, colchones, piedras, bolsas, basura que vierte la gente en la alcantarillado